y qué pasa chavales de youtube aquí jose mi confló colecciones en un nuevo vídeo y aquí tengo un vídeo muy importante vale que bueno solamente os quería explicar que en esta en la liga youtube vale vamos a hacer nada más hasta la jornada 19 porque a ella vendrá adrenalin y no sé si haremos una nueva sección así como no para la liga youtube hace falta un youtuber vale que sea buen youtuber que tenga suscriptores no estaba pensando en citito hoy pero no sé no me contesta así que si citito y que está viendo este vídeo por favor crea dime si te gustaría estar en la liga youtube vale donde cromos y vale y si tienes whatsapp pues podemos hablar por whatsapp porque no te doy mi número de teléfono por instagram en privado y me agrega y te meto si quieres en el grupo de whatsapp que hemos hecho de la liga youtube así que bueno falta un equipo que es el sporting de fijón así que quien quiera participar en la liga en youtube me lo ponga en los comentarios tiene que ser un youtube es muy bueno que bueno que sea bueno que edite los vídeos y no sé vale que sea buen así que quien quiera que me lo ponga en los comentarios va a ser el sporting vale va a ser el sporting del equipo que falta y quien quiera hacer el sporting porque me lo ponga en los comentarios y antes para acabar este vídeo quisiera mandarle un gran saludo para mil cuatro mario 1475 es un youtuber la verdad muy bueno tiene muy poquito suscriptores así que dejaré el link de su canal debajo en la descripción para que os suscribáis y pues nada chavales pues espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros comentar pronto tendré una novedad en el canal vale que será una apertura de caja de cuarta edición no lo sé cuándo lo traería al canal así que bueno estaros atentos y bueno darle like si es así suscribiros si no lo estáis comentar y hasta el próximo vídeo saludos de adiós chau